El evento deportivo más relevante en Ceuta supone la implicación de instituciones civiles y militares que cooperan de manera integral. Su repercusión económica es directa en varios sectores de la ciudad. En el impacto directo estamos hablando entre dos millones, dos millones y medio de euros. Ceuta apuesta por los eventos deportivos y prueba de ello es la recuperación de competiciones de años anteriores, como la carrera de 100 metros y una milla, gracias a acuerdos con la Federación de Atletismo. Los 100 metros se organizará en la pista de atletismo. Cabe señalar que el club Aniera celebrará este septiembre en la ciudad una prueba singular. Consiste en, se hace un circuito con un recorrido y la gente tiene una hora para hacerlo, por ejemplo. Tú tienes que hacer menos de una hora ese recorrido. Si tardas 30 minutos, descansas 30 minutos. A la hora se vuelve a salir. Entonces vas acumulando cansancio, el tiempo cada vez de hacer ese recorrido lo vas incrementando hasta que solo quede uno.